Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno, el fascinante fenómeno del post-debate. Las benditas redes sociales. Tema número dos, ¿por qué ahora está tan enojado López con el debate? Tema número tres, el agua con petróleo de la alcaldía Benito Juárez. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 184 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 10 de abril y tú y yo estamos muy pendientes de lo que está sucediendo porque estamos formando nuestro criterio. Cada quien el suyo, cada quien el que tiene que ver con su vida, con su familia, con su entorno, con su comunidad, ciudad, estado, país. Cada quien decide, cada quien se informa, cada quien se hace responsable de generar su propio criterio para votar con conciencia el 2 de junio. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno, el fascinante fenómeno del post-debate en las benditas redes sociales. A ver, no conozco a una sola persona que haya dicho me encantó el debate, me dejó muy satisfecho. Ni siquiera la candidata Xochitl Galvez quedó contenta con su propio desempeño en el debate. En varias entrevistas posteriores al debate reconoció que se sintió muy incómoda, en parte por la mala producción y el formato del debate que se cambió en las últimas horas, según dijo. En el evento de la Ibero, el lunes siguiente al debate, dijo, cito, Mi campaña ha tenido algunos errores de no demostrar claramente las propuestas y debemos reforzar la comunicación. Se aprende de los errores. Así dijo. En mis diferentes redes sociales recibí mensajes, cientos de mensajes, de personas que me decían, solo necesitamos que sea ella, natural y directa, como siempre es, y estoy de acuerdo con ellos. En la entrevista del lunes con Joaquín López Dórica, dijo, Tendré una nueva oportunidad en el segundo debate. Esa incomodidad, los titubeos y algunos errores fueron el centro del análisis de la comentocracia el domingo por la noche, con algunas excepciones, claro. Perdió porque no noqueó ni destruyó. Perdió porque titubeó y cometió errores. Perdió porque no fue un home run. Escuché y leí de varios opinólogos famosos. Pero lo grave no era eso. Lo que encendió a las redes sociales las siguientes 48 horas fue que la mayoría de ellos complementaban esas frases con Y Claudia ganó porque habló muy segura, no se enganchó con los señalamientos y se mantuvo en su guión y sin titubear. Es decir, ganó el debate porque huyó a los señalamientos, se rehusó a contestar 17 de las preguntas que le hicieron y mintió burda y abiertamente en la mayoría de sus intervenciones. Pero lo hizo con cara seria y sin titubear. Con esas opiniones se fue a dormir el señor presidente, muy feliz. El lunes se levantó muy contento y cuando le preguntaron por el debate dijo sonriendo, salió requete bien, es cita. Pero todo cambió en las siguientes 24 horas. Las benditas redes sociales le pusieron una madriza espectacular sin precedentes a quienes sostuvieron el domingo que mentir abiertamente y huir a preguntas y señalamientos directos era una cualidad para ganar un debate. En un análisis sociodigital del despacho MW Group, especializado en la observación de redes sociales, se mostró que la percepción hacia la candidata oficial derivada de la conversación en las redes era 81% negativa. Mentirosa, distante, fría, cínica, insensible eran los adjetivos que se movían en las redes para describir lo que vieron en el debate. En sus redes sociales, Xochitl Galvez mostró pruebas y documentos sobre sus acusaciones que quedaron sin respuesta. La mamá y las tías de Claudia sí tienen cuentas en el escándalo internacional de lavado de dinero conocido como Panama Papers. Sí es cierto que Claudia pudo haber evitado la tragedia del Repsamen cuando era delegada de Tlalpan un año antes. Y sí es cierto que su plataforma de transparencia que presumió nunca funcionó. También es cierto que la Ciudad de México fue calificada por el World Justice Project como la entidad más corrupta de todo México en su índice de Estado de Derecho 2023. También en sus redes sociales, Xochitl Galvez desacreditó con pruebas las acusaciones de la candidata de López que hizo en el debate. Ante la presión, Claudia tuvo que decir en una entrevista en W Radio que, pues sí, la neta, su mamá y sus tías sí tienen cuentas en los Panama Papers, pero que son chiquitas, dijo, reconociendo que mintió en el debate. Es decir, en menos de 24 horas, la conversación dominante en la red de cera, las mentiras de Claudia, su personalidad fría, címica y distante, pero sobre todo que no había logrado desacreditar ninguna de las críticas al gobierno de López. Y todo cambió. En la mañanera del martes, para López, el debate ya no había salido requete bien, como dijo 24 horas antes. Enfurecido y manoteando, dijo, la narrativa del debate salió de lo que sostienen nuestros adversarios, de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada. Sigo la cita. Dejando a conductores el privilegio de escoger. ¿Qué preguntas hacer y decir qué mal estamos en salud sin reconocer absolutamente nada? ¿Qué mal estamos en educación? ¿Qué mal estamos en todo? Pero aún así no pudieron dejarnos mal. Cierro la cita. Este es un fenómeno digno de análisis. Hace algunos años, la opinión de quienes tienen una plataforma y sentenciaron la victoria de una y la derrota de otra, se habría quedado como la narrativa dominante. Ahí se hubiera quedado. Lo hicieron en 2018. Fue muy simpático y suelto. Le dijo Ricky Ricky en canallín. Ganó el debate porque se le ve cómodo y seguro. Dijeron muchos de estos opinólogos sin cuestionar sus burdas mentiras y sus propuestas absurdas que hoy sabemos han fracasado estrepitosamente. Una por una. Las últimas 48 horas, una cantidad difícil de cuantificar de mexicanos les hizo ver que estaban hasta la madre de mentiras, de evasivas, de la corrupción y de la impunidad del gobierno y de su candidato. Y exigieron que todo eso fuera considerado parte de la evaluación de una candidata. Ya no hay dueños del discurso. Ya no hay señores de la pluma. Ya no existen los dictadores de la narrativa. Hoy, cada uno de quienes nos dedicamos al análisis de la política y a la comunicación, tenemos que ganarnos la confianza del respetable, con honestidad y con responsabilidad. No se trata de darle al monstruo de las redes lo que pide. No se trata de adaptar tus análisis y tus opiniones a las tendencias cambiantes del momento. Se trata de respetar la inteligencia del auditorio, dándole herramientas para entender la compleja realidad, para que pueda formar su propio criterio. Es decir, el chiste no es convertirse en un esclavo de laic, sino una persona humilde que asume con responsabilidad el privilegio de servir a la formación de una ciudadanía más informada y más madura. Tema número dos. ¿Por qué ahora está tan enojado López con el debate? López pasó de ¿salió requete bien? a ¿quieren imponer su narrativa de que fracasamos? en menos de 24 horas. En el espacio de propaganda que tiene el gobierno para mandar mensajitos, en el periódico que se paga con recursos públicos, que aún se llama La Jornada, hoy regañaron a la candidata oficial y duro. Es un recuadro que se llama Rayuela, que todo mundo sabe que comúnmente se dicta desde el Palacio Nacional. Hoy se lee, cito, fue tanta la preocupación por ganar la batalla que se olvidaron los logros conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos leales profesionales que vaya que lo sudo. Tómela, barbón. Sí está, cabrón. Es claramente un mensaje para Claudia y para su campaña. A ver, vamos a desmenuzarlo poco a poco. Primero, cito, fue tanta la preocupación por ganar la batalla. Es decir, te creíste la prioridad. Quisiste ganar antes de defender al gobierno. Sigo la cita. Se olvidaron los logros. Es decir, tu chamba en el debate era echarle porras al gobierno y defenderlo a capa y espada. Sigo. Conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos leales profesionales. Esta es la más cabrona de todas, porque lo que quiere decir es que no se te olvide quién es el líder. Gracias a quién estás, dónde estás, quién es la cabeza del movimiento y cuántos leales tiene. Se lleva un pesadito en el obradorato. Desde ayer me pregunto qué será lo que más le molestó al presidente. ¿Que su candidata no defendió a capa y espada los desastres en salud y educación de este gobierno? ¿Que no defendió vehementemente el criminal manejo de la pandemia? ¿Que no elogió al presidente y a sus grandes logros en temas sociales? ¿O quizá que no defendió a capa y espada a sus hijos cuando Xochitl Galvez le preguntó directamente si los investigaría y sancionaría por los múltiples escándalos de corrupción? Yo creo que esta es la última que lo enojó. Yo creo que el presidente esperaba una respuesta mucho más contundente de su candidata, negando la corrupción evidente de sus hijos. Yo creo que no le gustó ni poquito al presidente que esa, justo esa pregunta, se haya quedado sin respuesta clara. Fui a la versión estenográfica del debate y así sucedió el intercambio. Xochitl Galvez le pregunta, cito, y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Denise Merker le pregunta a Claudia si quiere responder. Claudia contesta, cito, si tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio Público. A ver, les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno. Sigo la cita. Y ahí quedó. Yo creo que dejar al aire esta pregunta sin hacer una defensa de mente de los hijos del presidente es lo que más le molestó a su jefe. Pero es una suposición. ¿Saben cómo podemos probar esta suposición? Obligando a Claudia a que conteste, exigiéndole que conteste. Si contesta que sí, que sí los investigaría, tendremos que estar muy atentos de la reacción del presidente. Si contesta que no los investigaría, todas sus propuestas de combate a la corrupción se van a la basura. Así de fácil. No le queda de otra. Por eso a mí me encanta este hashtag que está corriendo por todas las redes que dice responde, Claudia. Responde a las 17 cosas que no contestaste en el debate y responde en especial esta. Tu nueva agencia anticorrupción, en esta propuesta que presentó Corral y que tú has respaldado. ¿Investigaría sí o no a los hijos del presidente? Yo ya le hice esa pregunta a tu encargado de las propuestas anticorrupción, Javier Corral, y nunca contestó. Xochitl te la hizo claramente a ti, Claudia. ¿Investigarías sí o no a los hijos del presidente? Es así de sencillo. Contéstale a los mexicanos. No a la candidata, no a mí. Contéstale a los mexicanos. Si quieres que tenga algo de legitimidad tus propuestas de combate a la corrupción, esta pregunta es esencial. Contéstale a los mexicanos. Tema número 3. El agua con petróleo de la alcaldía Benito Juárez. Gracias a un reportaje del periódico Reforma, nos enteramos de que desde el 31 de marzo, Benito Juárez acumula 300 reportes de agua con olor químico en al menos 8 colonias. De las quejas recibidas en al menos 20 casos, los residentes han asegurado haber padecido dermatitis tras utilizar el agua que, en teoría, es potable. En Nonualco, vecinos comenzaron a notar el tufo desde el 25 de marzo. La problemática se extiende ahora en las colonias San Juan, Nochebuena, Nápoles, Del Valle, Ciudad de los Deportes, Tlacoquemécatl y Narvarte. Los afectados percibieron aromas padecidos a hidrocarburos, combustibles, tíner, insecticida, así como también grumos, anotado grumos en el agua. El 2 de abril, el SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informó que la calidad del agua abastecida en esas colonias de la Benito Juárez es buena. El Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua de SACMEX analizó, eso dijo, muestras de calidad del agua recolectadas en domicilios en las colonias Nonualco, Nochebuena, Del Valle, y Tlacoquemécatl y dijo, cito, sin que ninguno emitiera olor extraño alguno en el momento de la toma, reportó el SACMEX la noche de ese martes. En respuesta a reportes ciudadanos, explicó que durante la inspección fueron monitoreadas las fuentes de abastecimiento de esta zona, cinco pozos y un tanque de distribución. Cito, los resultados permiten concluir que el agua que se suministra a través de la red en las colonias referidas es de buena calidad, apta para el uso y consumo humano, de acuerdo con lo establecido en la NOM 127 SSA 1 2021, subrayó el SACMEX. Pero los ciudadanos de la Benito Juárez tenían otros datos. Así lo hicieron saber en múltiples manifestaciones públicas. Tras intentar negar el problema durante más de una semana, ayer Martí Leche con Cacabatres aceptó que había un problema. Lo cito, esta problemática se refiere a algo que pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes. Hasta ahí van los análisis, dijo. De pronto, la Guardia Nacional y el Ejército tomaron el pozo de Alfonso XIII, ubicado a 500 metros de los primeros puntos que fueron reportados como contaminados, tras dos semanas de que vecinos de la Alcaldía Benito Juárez reportaron que el agua de sus casas salía con olor a combustible. Es decir, tardaron más de una semana en hacerle caso a los vecinos, dejar de negar el problema y dar alguna respuesta. Así, encima de negar la falta de agua en toda la ciudad, ahora sabemos que trataron de negar un problema de contaminación por más de una semana y hoy no es posible saber qué pasó porque la supuesta fuente del problema está resguardada por el Ejército. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Martí Agua con Petróleo Batres diga que fue un sabotaje de la oposición? Hagan sus apuestas. Yo digo que no pasa de esta semana. Va a salir a decir que todo es un complot de la oposición y que incluso fue un sabotaje. Así como hicieron con el metro, así como hicieron con el tren militar, así como hacen cada que hay una acusación de alguna falla, de algún abuso de poder, de algún acto de corrupción, lavarse las manos con agua contaminada y luego evadir su responsabilidad, tratar de zafarse de su responsabilidad. Sí, Morena tiene esa característica central. Nunca, nunca hacerse responsables de nada. La pregunta para ti es muy sencilla. Aquí en la ciudad y en el país entero, tú quieres a un movimiento político que nunca se hace responsable de nada y siempre tiene a quién voltear para echarle la culpa, yo la neta ya estoy hasta la madre de políticos que evaden su responsabilidad. Yo quiero un jefe de gobierno y una presidenta de la república que se haga responsable de sus decisiones, de sus actos y de todo lo que no decide. ¿Tú qué piensas? VIXO is back.